Año del 68 Año del 68 Más de doscientos soldados Se reunieron en Terán Para hacer el recorrido Formaron muy bien su plan A Guadalupe y La Coya Llegaron con mucho afán Era muy duro encontrarlos Estaban bien preparados Contaban con sus espías Todos estaban armados Preferían mejor la muerte Antes de ser capturados Ese rancho, el puertecito Municipio de Linares Ahí se formó el combate Con todos los federales Sonaban las metralletas Detrás de los matorrales También traían en la lista Como si fueran conflictos A ese rancho del balastre San Diego y el Tejanito Llegaron los federales Y no encontraron delito Ya con esta me despido Esto ha quedado en la historia Muchos se encuentran huyendo Dejando familias solas La culpable del desastre Fue la maldita Amapola